Sin embargo, cuando hablo de reinterpretar, lo señalo porque en el propio convenio 169, en su artículo 14, se dice que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y que deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos a utilizar tierras, es el asunto que les digo, que solo habla de tierras, que no estén exclusivamente ocupadas por ello, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales. Y aquí es donde habrá que ir avanzando para que se realice esta interconexión sobre el concepto de territorio. De nueva cuenta, como hace 25 años, la defensa jurídica a pueblos indígenas debe ventilarse dentro del ámbito ambiental a través de la profepa. Con razón han dicho algunos pueblos que según su cultura le tenían que pedir permiso a la madre tierra y ahora deben hacerlo frente a Semarnat, Zagarpa o Conapesca. Otro asunto que me parece importante que comentemos en este recuento es el relativo a la necesidad de repensar la consulta a los pueblos indígenas. La consulta es un instrumento al cual se recurre cotidianamente, sobre todo para denunciar la ausencia de la misma en la toma de decisiones. Y sin embargo, yo he compartido la preocupación sobre la duda que genera de cómo en los espacios internacionales, en la OIT, en Naciones Unidas, se ha tendido a darle mayor énfasis a la consulta que a los derechos sustantivos implicados, como es el derecho al territorio, a la autonomía y a la libre determinación. Y de repente, algo que es un mero instrumento, diríamos los abogados, es parte del derecho procesal, ¿sí? Es el procedimiento necesario para que se respete el derecho al territorio y a la autonomía de los pueblos indígenas. Se coloca en el centro y no se vuelve a hablar de territorio ni de autonomía. Cuando analizamos los debates que se dieron en torno al convenio 169, en torno a la declaración de Naciones Unidas, que duró ese debate, duró 25 años, las divergencias de los estados eran sobre los conceptos de territorio, de autonomía, de libre determinación, no de la consulta. Y sin embargo, pues es la ventana por la cual los pueblos actualmente se asoman a demandar que por lo menos les consulten. Pero resulta que si les consultan, los estados asumen, ya te consulté, ya te pregunté, pero mi decisión de estado está por encima de tu voluntad de pueblo. Por ejemplo, ahorita en Perú están muy movilizadas las organizaciones porque le trabajaron mucho al asunto de la consulta, se logró una ley sobre la consulta y ahorita se acaba de reglamentar la consulta con los mismos candados que están en todos los países. Es decir, te consulto, pero no tienes derecho a no estar de acuerdo, porque si no estás de acuerdo, entonces tú crees que la consulta es un derecho de veto y mi soberanía como estado no puede ser vulnerada. Y entonces, explícitamente en esa reglamentación ya se dice, la consulta no implica derecho de veto, la consulta no implica que el estado tenga que detener las obras consideradas sin consultas. Entonces, es un juego perverso que yo observo que ya está llegando a su fin este asunto de la consulta, porque la propia OIT el año pasado emitió una observación general en la que decía algo así como que los pueblos están extralimitando porque, dice, la consulta jamás fue planteada cuando se discutió el convenio como equivalente a consentimiento, sino como equivalente a participación. ¿Y qué es lo que nos revela esta declaración de la OIT? Nos revela que las compañías transnacionales, especialmente las mineras, están haciendo un lobby muy activo y se están quejando contra los pueblos indígenas que les están bloqueando sus proyectos. Aquí en México todavía no se observa de manera tan escandalosa, pero creo que no van a tardar. Pero, por ejemplo, el año pasado me tocó ver en Perú cómo las mineras están cooptando al movimiento indígena, algunos integrantes los están becando para que vayan a hacer estudios, a Estados Unidos particularmente, y están haciendo un trabajo intenso de lobby para desarticular las demandas y protestas de los pueblos indígenas. Y el Estado, uno se pregunta, y la naturaleza del Estado, pues el Estado está en el rol que hoy vimos acá del gobierno del Estado, o sea, como meros intermediarios frente a unos intereses que los rebasan. En el caso de nuestro país, y en ellos no me voy a detener porque además no le veo tan poco sentido, pero hay una serie de proyectos, de leyes sobre consulta que es tan tremendo que diga esto alguien que le ha dedicado tanto tiempo a buscar que se consagren derechos, pero ya llega uno a la conclusión que está mejor que no legislen. Y esta serie de proyectos, de leyes de consulta, que cada diputado o senador que va llegando hace su proyecto, no abonan a resolver las causas de fondo de los pueblos indígenas. Cada vez que los Estados reglamentan es para restringir, que emiten normas es para restringir. Fíjense ustedes que hay un ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, que se ha autorreivindicado como interesado en la cuestión indígena desde antes de ser ministro de la Corte, inclusive publicó con otros dos colegas de él un libro sobre los acuerdos de San Andrés, que fue muy curioso porque él jamás tuvo contacto ni con los acuerdos, ni con la mesa, ni con la negociación, pero tomó los acuerdos y analizó las frases que están en los acuerdos y la verdad es que en las frases fuera de contexto está un poco complicado. Pero en ese libro de él, lo que me llamó la atención y más me preocupa ahora que está de ministro, es con qué claridad delineó este concepto reduccionista que existe respecto a la inserción del derecho indígena en el derecho nacional. Y señaló, el derecho indígena será incorporado al derecho nacional y no a la inversa. Es decir, el derecho indígena será el derecho de, en principio, el 10% de la población mexicana. Sus normas y resoluciones deberán ser acordes con las normas constitucionales, legales, reglamentarias, de la Federación, Estados y municipios. Los jueces nacionales llevarán a cabo el control de la regularidad de estas últimas normas, por no señalar sino los casos más importantes. En este sentido, decía José Ramón Cosío, conviene tener en cuenta que el derecho indígena tiene una posición complementaria o subordinada al derecho nacional.